Conforme avanza el tiempo, las personas que ingresan al periodo de vejez se van involucrando lastimosamente en un grupo con pocas posibilidades de participar en actos sociales. Muchas personas marginan a los adultos mayores y los envían a un tercer plano en la sociedad. Es por eso que cansados de esta situación y con el deseo de hacerse escuchar, se creó la Asociación Tras las Huellas de Antaño, un grupo de aproximadamente 20 personas que se reúnen cada miércoles a compartir anécdotas y tertulias de la época de antaño. La idea es apoyarse mutuamente. En el grupo hay gente preparada en materia de educación y trabajadores. Y en este momento pues tenemos una membresía prácticamente de unas 20 personas. Esta asociación va a ser abierta, digamos especialmente en el Valle General o en Pérez de León, pero prácticamente de acá. Estamos haciendo una invitación a todas las personas que tengan gusto de conocernos, tomar su criterio y si tienen a bien pues afiliarse. Y si no, pues nos invitamos a compartir realmente. Nosotros nos reunimos en Villaligia, en la casa de Aldema Corrales, todos los miércoles. Tenemos un convivio y en sesión ordinaria todos los, digamos, los cuartos miércoles o los últimos miércoles de cada mes. El objetivo de esta asociación es que las personas adultas mayores no se sientan marginadas y por el contrario aporten a la sociedad. Estamos inútiles, sino que los sentamos útiles. Que podamos colaborar con, desde un estudiante, desde otro adulto mayor y muy especialmente en el caso todos de una u otra manera cargamos algún, algo, sea la vista o alguna cosa. Y entonces que nos demos, que ser solidarios, más que todo en ese sentido. Y esos convivios hay gente que prácticamente ya se los espera todos los miércoles, si Dios quiere. Y entonces eso es parte de nuestros objetivos. que no nos vean como pobrecitos, no sé si vamos a necesitar de alguna ayuda. Ya hemos hecho un acercamiento con el nuevo alcalde, con Pérez Celedón, con Jeffrey, está invitado por supuesto a este convivio. Y él también se sintió muy motivado, igual que la vicealcaldesa, de poder encontrar un grupo que no vamos a ir a buscar la puerta, tocar las puertas para buscar donaciones, sino más bien cómo colaborar en el desarrollo de nuestro querido cantón de Pérez Celedón. Quienes forman parte de esta asociación reconocen que es de vital importancia para recibir apoyo y un espacio de esparcimiento. Porque yo he venido con un proceso de caimiento de salud bastante severo en estos últimos dos años. Y ahí por lo menos me he motivado mucho y contamos anécdotas y cosas que vivimos cuando yo soy un ex camionero, ya no soy camionero, ahora soy finquero. Entonces me dedico más a la agricultura. Pero eso es muy importante porque no caemos en depresión, como dijo el compañero Varela, y no caemos en aburrimiento. O sea, no nos sentimos mal. Y sentimos que estamos recobrando algo que veníamos perdiendo. Porque tras la huella de antaño estamos hablando de algo muy interesante. Por ejemplo, mi papá llegó en 1927 aquí a Pérez Celedón. Yo nací en Pérez Celedón. Para incorporar a más ciudadanos a este grupo, el próximo sábado a las 10 de la mañana habrá un convivio en una finca de un miembro en convento en Buenos Aires. El convivio del sábado es igual, de manera, como lo que hacemos los miércoles acá, pero lo vamos a hacer en la finca de un compañero, de donde Frank y Noria en convento, en Buenos Aires Ríos, ahí prácticamente después de que pasamos el río. Ahí lo que va a haber es un almuerzo, esperamos los compañeros van a llevar sus esposas, sus amigos y entonces más que todo es convivir un buen rato con él en un almuerzo que él gentilmente ha preparado con otros compañeros y compañeras y poder tener un rato bastante, amén, por lo menos dispuestos en compartir y especialmente, posiblemente cuando llegamos a una finca, otros podrán decir, pero esto que está haciendo este compañero yo lo puedo hacer. Si desea más detalles de esta organización puede llamar al teléfono 83 23 52 40.